La noche del pasado viernes se llevó a cabo el último juego del Campeonato de Microfútbol que se realizó en la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Desde el mes de mayo la pelota rodea en esta competencia y el viernes 1 de septiembre los equipos El Campín y La Unión se enfrentaron para darle cierre a esta fiesta futbolera. El organizador del torneo, Omar Díaz, comentó que este campeonato se vivió con grandes expectativas y espera que la comunidad siga disfrutando de estos espacios. Bueno, nos sentimos muy contentos, hoy ya finalizando este campeonato de microfútbol que arrancó desde la fecha del mes de mayo y ya hoy le damos y culminamos en este torneo donde se enfrenta el equipo El Campín y se enfrenta el equipo La Unión. Estamos ya en la expectativa con dos minutos de arrancar, así que la invitación para toda la gente para que siga disfrutando nuestros escenarios deportivos en la Comuna 7 de estos torneos de microfútbol. Asimismo, Díaz expresó el nivel de esta fiesta deportiva en la Comuna 7, resaltando algunos nombres de los jugadores más sobresalientes. Bueno, el nivel le contamos de que estuvo excelente, tenemos tallas de jugadores aquí en la Comuna 7 espectaculares, jugadores como lo son Ramiro Ruba en el barrio Pablo Acuña, y tenemos a ver niveles como jugadores en el barrio El Campín como lo son Jason, Amigo Giovanni, muchos jugadores más que se destacan por ser excelentes. El encargado del torneo extiende a toda la comunidad de Barranca Bermeja invitación para que participen de estos escenarios deportivos que contribuyen al desarrollo deportivo del distrito.